Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi querido hermano, hermana, la gracia de Dios abunde en ti, en tu casa, en este momento. Me siento muy dichoso y feliz de poder ser un instrumento para bendecir tu vida, para engrandecer el nombre del Señor. Nosotros, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos, te bendecimos, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos que, juntos, a continuación, nos expongamos y escuchemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a leer en Isaías, capítulo 9, versículo 8. Dice así, No conociendo camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Hace meses estamos estudiando el Dios de la verdad, el Dios de verdad. Y Dios ha ido desarrollando el mensaje, mostrándonos otras áreas, otras dimensiones. Yo he visto la generosidad de Dios para con nosotros. Confieso que desde que comencé a predicar estos mensajes de la verdad, noto una inspiración especial cuando me sentaba allá en mi casa a grabar los mensajes. Me daba cuenta que los pensamientos de Dios venían a los míos, a mi mente. Y lo mismo siento cuando los jueves me paro acá, yo veo tanto, o sea, se me hace muy difícil decir todo lo que veo. Veo dimensiones, veo puertas de revelación que se abren. Y doy gracias al Señor, porque eso es bondad y misericordia de Dios. Sería muy bueno que todos nosotros, de la misma manera que el Señor nos manifiesta su amor y su condescendencia, que nosotros también respondamos con fidelidad a esa gracia, a ese favor inmerecido, pero merecido en Cristo Jesús. Estamos hablando acerca de la relación entre la emuna o la verdad y la paz. Hemos dicho que la palabra que más se traduce como verdad en el Antiguo Testamento es med. Es una palabra que tiene una relación muy cerca, no solamente lingüísticamente, sino en cuanto a contenido con emuna. Emuna se traduce muchas veces como verdad y otras veces más como fidelidad, porque la verdad es fidelidad. De hecho, tanto en Med como en Muná se traduce en fidelidad, lo fiel, ¿no? Tiene que ver con la integridad, con la rectitud, para con Dios todo lo que es verdadero, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es como Dios. Hemos hablado de la paz como resultado de vivir en la emuna, o sea, la emet o la verdad. Y hemos estudiado, y está por toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que Dios ofreció la paz a Israel como promesa de pacto. Si ellos cumplían la ley de Dios, la Torah o los mandamientos de Dios. Si Israel obedecía, Dios interpretaba eso como justicia, porque obediencia es justicia a la palabra de Dios. Y andar, cuando lo hacemos con corazón genuino, andamos en obediencia, andamos también en verdad. Porque la vez pasada dije, y leí un texto de Deuteronomio 6.25, que Dios dice que ustedes andarán o andan en justicia, como dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Justicia es obediencia a Dios. Vivir todo lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Justicia no solamente es obediencia a la palabra escrita, sino a todo designio de Dios, aunque no esté en las Escrituras. Yo siempre pongo un ejemplo clásico, cuando Juan el Bautista rehusó bautizar a Jesús, Jesús le dijo, deja, déjalo así. Es necesario cumplir toda justicia. En otras palabras, sométete. Es propósito de Dios que tú me bautices y no yo a ti. Así que vamos a hacerlo así, porque así lo determinó Dios. Eso no estaba en la Biblia, que Juan bautizara a Jesús. Pero era voluntad de Dios. Justicia es el plan que Dios tiene con tu vida, aunque no necesariamente esté en la Biblia. En todo el sentido, donde vas, donde te mudas, con quien te vas a casar, en toda decisión. Por eso consultamos, para andar en esas obras preparadas desde antes a la fundación del mundo, para andar en ellas. Cuando estamos sometidos, viviendo en el Espíritu, a la voluntad de Dios, eso es justicia. Por eso la palabra justicia se aclara, se revela con más luz en el Nuevo Testamento. Porque Cristo vino a obedecer la ley, a cumplir no solamente las letras, sino el Espíritu de la ley, como nadie, en manera absoluta, total. Él vivió la ley. Por eso nos pudo justificar. Justificación es el acto de Dios en su tribunal de declarar inocente a toda persona que cree que Jesucristo vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, por creer en que Jesús fue nuestro sustituto. Dios nos cuenta eso como justicia, como contó a Abraham, su fe como justicia. De hecho, la palabra fe es la palabra hebrea, emuná, en Habacuc 2.4, cuando dice que el justo vivirá por la fe, un texto muy citado en el Nuevo Testamento para hablar de la dispensación de la fe en el Nuevo Testamento. Se usa mucho ese texto y ahí el texto es el justo vivirá por la fe, se puede traducir por la fidelidad, porque fe es fidelidad y fidelidad es emuná. Así que la palabra emuná se traduce fe, se traduce más fidelidad que aún verdad, porque no están divorciadas, la verdad y la fidelidad son una misma cosa, porque fidelidad a quién? A Dios, fidelidad a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es verdad porque procede del Dios de verdad, porque constituye los pensamientos de Dios. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios, escritos a través de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es bueno entender eso, cuando vivimos en justicia, vivimos en verdad, y el resultado es la paz. La paz es una promesa a los fieles, a los que viven la emuná. Pero la paz es más que una promesa, la paz es un estado espiritual. Hemos dicho muchas veces que en el Nuevo Testamento se entiende mejor, porque Jesús no justificó y se ha justificado después por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que Cristo logró para nosotros, que es la paz imputada, la paz acreditada, la paz que nosotros no logramos ni obramos, sino que fue un regalo de Dios, y es nuestra por la fe. Esa paz, aunque nos afecta, porque Cristo está intercediendo y presentando su sacrificio y su expiación delante del Padre, y el Padre obra a nuestro favor por medio del Espíritu Santo. Pero yo hice una distinción entre, diríamos, la paz es una misma, pero para que se pueda entender, hablo de dos aspectos de la paz. La paz de la justificación, que es algo que logró Cristo para nosotros, y es nuestra la paz cuando creemos. Pero está la paz en el Espíritu, como fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Una cosa es la paz que nos justifica, y otra cosa es la paz que nos santifica. La paz que es fruto del Espíritu, fruto de vivir la emuná, fruto de vivir a Dios. Y es muy importante. Dios, en su misericordia, nos está sumergiendo en dimensiones profundas para que salgamos, yo diría, de las necesidades humanas, naturales, animales. Me detuve días atrás a decir que los animales actúan por instintos y también lo más importante para ellos es sobrevivir, suplir necesidades. Nosotros tenemos también una parte animal. Por eso el ser humano anda siempre en pos y hace de todo para lograr que sus necesidades y las de los suyos sean suplidas. Dios es Padre y el Señor no ignora que nosotros tenemos esas necesidades. Jesús nos enseñó mucho acerca de eso. Nos enseñó a confiar, a no preocuparnos por el día de mañana, porque el día de mañana vendrá con su propio mal. Que no nos llenemos de ansiedad, porque el Padre sabe de cuáles cosas nosotros tenemos necesidades. Eso es paz. Fíjense cómo la fe nos lleva a la paz. La fe, que es fidelidad, que es emunar, nos lleva a la paz. Porque confiamos que el Dios de verdad guardará su pacto y sus promesas y las cumplirán en nuestras vidas y que estamos seguros en Cristo. Porque Dios nos ama, porque nos redimió, porque somos de alta estima delante de Él por la inversión que hizo. Nos dio a su Hijo y con el Hijo todas las cosas. Nos dio las arras de la herencia. El Espíritu Santo como una garantía. La palabra arras es una garantía. Es el depósito que se da cuando se hace un negocio. Ese depósito ya Dios invirtió a Jesús y dio el depósito del Espíritu para asegurarnos que lo que falta se cumplirá en nuestras vidas. Amén. Dios espera que nosotros creamos en eso. Porque la fe es emunar. La fe es emunar. La fe no es simplemente creer en algo. De hecho, a los que creen se les llama fieles. De la palabra fe procede la palabra fiel. El que vive en fe, vive en fidelidad. Pero la fidelidad tiene el aspecto también de la obediencia. La Biblia habla de la fe que obra por el amor. Diga conmigo, la fe que obra por el amor. Y el amor es emunar. Porque el amor es santidad. El amor es justicia. El amor es puro. El amor se alegra cuando triunfa la verdad. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Eso es fidelidad. Ese es el corazón de Dios. Eso es emunar. Y cada vez que me sumerro en el pensamiento de Dios, más confirmo que esa verdad que Jesús dijo, que de ella pende toda la ley y los profetas. Oye Israel, el Señor tu Dios. El Señor no es. Que predicamos creo que más de 50 mensajes de ese texto. Cada vez que estudio la palabra de Dios y la revelación de Dios, más veo que Dios es uno, que no hay un atributo de Dios que esté divorciado de su carácter, que sea ajeno a la vida de Dios. Toda obra del carácter de Dios es como si fuera una sola cosa. Como he dicho muchas veces. Miren la relación que hay entre la justicia y la verdad. Entre la justicia, la verdad y la misericordia. Entre las tres cosas, los tres atributos mencionados y la santidad. Así puedo seguir el amor. Dios es amor. Si usted entiende lo que es amor. Y usted entiende el texto, Dios es amor. Si no se dijera otra cosa. Si usted entiende que Dios es amor. No es necesario que se le diga que Dios es santo. No es necesario que se le diga que Dios es justo. No es necesario que se le diga que Dios es verdadero. Porque el amor, el amor es justo, es santo, es bueno. Y es todo lo que es Dios. Pero si para usted amor es simplemente darle una limosna, una ayuda a un pobre. O tener un sentimiento emocional. Usted está totalmente fuera de foco. No entiende amor. El amor tiene dimensiones eternas. El apóstol Pablo habla de las alturas, de las profundidades, de las longitudes del amor que excede a todo conocimiento. Si usted pudiera explicar el amor con una figura geométrica, usa el cubo. ¿Sabe lo que es el cubo en geometría? Pues esas dimensiones que se ven en un cubo, ese es el amor. Ahí están las alturas, la profundidad y las dimensiones del amor que excede a todo conocimiento. Y me maravillo, me alegro, me gozo cuando tengo que hablar de eso. Porque del amor procede de la paz. El fruto del Espíritu es uno. El fruto del Espíritu es amor, uno. Y después, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Entonces, cuando decimos el fruto del Espíritu es amor y después sigue gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es el amor, la felicidad del amor. La alegría del amor es el gozo. Amor, gozo. Paz, la paz es el amor tranquilo, el amor quieto, el amor completo. El amor, el amor, el amor victorioso. Paciencia, es el amor soportando. Tolerancia, el amor también tolerando. Y todo lo que usted me diga, la santidad, la pureza del amor. Y así podemos tomar cualquier atributo de Dios. Y cuando lo relacionamos con los demás, vamos a entender que Dios es uno. Y si recibimos la Palabra de Dios más allá de nuestro intelecto, esa Palabra va a transformarnos como la gloria de Dios. Como dice el apóstol a los corintios, que contemplando la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria. Así pasa, así debe ser cuando contemplamos la gloria de Dios. Cuando usted piensa en gloria, gloria de Dios, lo primero que nos viene a la mente es luz. Es resplandor, refulgencia. Dios habita en luz inaccesible. Pensamos en gloria, pensamos en la luz. Dice que la gloria cegó a los hombres. Pablo cayó cuando la gloria, esa luz penetrante le dio a los ojos, lo dejó ciego por tres días. Hay otros que han contemplado la gloria de Dios. Es impresionante ver los rayos. Si usted o nosotros no podemos ver el sol, especialmente al mediodía, porque nos lastima los ojos. Imagínese la gloria de Dios, que es miles de veces más potente que el sol. Pero cuando la Biblia habla de gloria, sin dejar de referirse a eso, porque la luz, como Dios es luz, usted no puede interpretar la luz en manera literal, nada más. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, no solamente es que Dios es resplandor, Dios es luz por lo que implica espiritualmente la luz. Jesús habló mucho de la luz. Él dijo que Él era la luz y que nosotros éramos la luz porque habíamos recibido su luz y que Él es el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y el que es de la luz, no se esconde de la luz, sino que se expone a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesús ilustró mucho la luz, pero la luz, la luz es una dimensión espiritual. La luz es lo contrario a las tinieblas. Las tinieblas representan el reino del maligno, el reino del diablo. Andar en tinieblas es andar en mentira, en engaño, en todo lo que es obra infructuosa de las tinieblas, enemistad, depleto, celo, ira, contienda, odio, rencor, en fin, todo lo que es maligno de la carne es tinieblas. Y luz es todo lo que es virtud de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, sabiduría, conocimiento, temor de Jehová, santidad, verdad, emuná. Y la paz es luz. La paz es luz. Yo puedo seguir hablando por el espíritu de cualquier otra virtud de Dios o rasgo del carácter de Dios o atributo de Dios. Todo se relaciona. Dios en esencia es una misma cosa. Qué hermoso que lo divino pueda pasar por la mente humana. Que nuestra mente finita, malograda por el pecado, pueda ser un receptáculo, una vasija, un recipiente, que nuestra mente pueda ser iluminada para entender lo eterno. Hay que caer a los pies del Señor y decir gracias a Dios por su don inefable. Es glorioso sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Yo salgo a caminar como una hora todos los días, pongo el abudífono, pongo la palabra de Dios y a veces me da pena. Esta mañana me saludó el vecino y yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Y Dios pensará que yo peleé con mi esposa y estoy medio triste. Así lo pensé. Porque yo tenía los ojos, porque la palabra a veces me conmueve, me sacude. Dios mío. Poderosa la palabra de Dios. Y son cosas que yo he leído tantas veces. Entonces, veo detalles que uno lo pasa por alto, pero llega el momento y penetra la palabra. Poderosa, es poderosa la palabra de Dios. Y nos ilumina. Es como si esa luz estuviera enfocada como el sol hacia nuestro interior. No solamente para revelarnos las áreas oscuras nuestras, sino para iluminarnos, para que la oscuridad, las tinieblas, lo tenebroso salga de nosotros y la luz nos resplandezca en nuestro interior. Porque aquel que de las tinieblas hizo la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Somos bienaventurados. Siento que le demos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saben que muchos predicadores pueden aplaudir a los hermanos que no tienen nada que decir. Pero yo los estoy poniendo a aplaudir por lo mucho que Dios está diciendo. Por lo mucho que veo de la bondad y la misericordia del Señor. Amados, Dios quiere meternos en esa dimensión. Esa dimensión gloriosa del Espíritu donde Dios se ve. La dimensión donde Dios se ve. Donde el invisible se ve. Se ve su luz, se ve su paz, se ve su emunidad, se ve su santidad, se ve su carácter, se ve su intención. Gloria a Dios. Y sentimos que dentro de nosotros experimentamos un conflicto cuando nuestro corazón egoísta, malo, perverso, anida pensamientos que son contrarios a los pensamientos de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, guiándonos a toda verdad, diciéndonos ese no es el camino. Ese pensamiento no es digno de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso es entender que es más que una doctrina que el Espíritu Santo vino como maestro a enseñarnos. Más que una doctrina. Hasta los niños saben que vino, citan el texto, cualquiera puede citar el texto que Él vino para llevarnos a toda verdad. Él vino para enseñarnos, para recordarnos las cosas. Todos lo sabemos como doctrina. Pero qué glorioso es cuando lo entendemos. Qué bueno es volver en sí como cuando Jacob despertó y dijo, pero Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Es glorioso. Es glorioso estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Es glorioso. Es glorioso que viviendo en un mundo como este, oscuro, hostil, cargado de estrés, de tensiones, y usted vive corriendo de aquí para allá y nos han programado como máquinas. Nos levantamos por la mañana a cumplir un programa de trabajo, a estudiar, a pagar aquello, a comprar aquello, a hacer aquello. Todo está programado y vivir en este mundo lleno de demandas y que usted pueda recibir esa iluminación espiritual por el Espíritu Santo que desde que usted, aún en nuestro sueño, porque cuando usted se acuesta, usted dice, en paz me acostaré, en shalom me acostaré y así mismo voy a dormir porque tú, Jehová, está conmigo, está aquí en mi sueño. Y usted se levanta por la mañana de la misma manera, iluminado, lleno del Espíritu y su primer pensamiento es gracias Señor porque mis ojos ven la luz que entra por, esos rayos que entran por la ventana. Gloria a Dios, vivo, doy gracias a Dios porque estoy vivo. Esa es la misericordia del Señor. Todo eso que yo he dicho, todo eso, se llama paz. Paz es tener a Dios. Paz es tener lo de Dios. Paz es vivir la vida de Dios. Paz es estar en armonía con Dios. Paz es estar reconciliado con Dios. Pazificado. Tener la gracia y el favor de Dios. Lo que Cristo logró por nosotros, eso es paz. Todo lo que estoy diciendo es paz. No estoy desviado del tema. Eso quería usted y quizás, y quizás yo, digo quizás yo porque comencé a hablar y le presto la boca al espíritu y cualquiera cree que estoy cantinflando aquí, diciendo por aquí, diciendo por allá, pero Dios es uno y todo lo que estoy diciendo está en armonía. Amén. Porque justamente lo que Dios no quiere enseñar, que paz, no es ausencia de problemas, de conflictos, que paz, no es solamente estar en prosperidad, estar en victoria, estar salvo, estar libres de problemas, de adversidad, de ansiedad, de conflictos, de aflicción. Es un estado espiritual que incluso si yo estuviera sufriendo todas esas cosas mencionadas, puedo estar ahí arriba. Porque estoy viviendo a Dios. Porque estoy viviendo en armonía con Dios. Amén. Pasemos al Salmo 37. La vez pasada nos detuvimos en el 38. Hoy vamos a ir al 37. ¿Recuerdan ustedes el conflicto de David en el Salmo 38 la semana pasada? Las causas y las consecuencias de perder la paz. ¿Recuerdan ustedes como dijo David en el Salmo 38 versículo 3? Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado es la causa que nos hace perder la paz. porque pecado es lo contrario a la obediencia. La justicia vivir a Dios. Salmo 37. Vamos a ver algunos pensamientos aquí del Salmo 37. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Amén. Comencemos a leer el versículo 1 y dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Eso es paz. Eso es paz. Si usted entiende la dimensión a la cual estamos entrando usted se va a dar cuenta pero pastor ¿qué tiene esto que va a ver con la paz? Si usted no lo entiende no lo ha entendido valga la redundancia. No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Cuando nosotros nos comparamos con los impíos y vemos que a los impíos les va bien aparentemente nos inquietamos sentimos envidia enojo ira sentimos que eso es injusto que el que obra mal le vaya bien y perdemos y perdemos ese estado de confianza de tranquilidad usted tiene paz usted dice Dios es soberano Dios es justo y si Dios quiere tener misericordia del impío yo lo acepto pero la Biblia dice que Dios está siempre enojado contra el impío y que no hay paz para los impíos ha dicho mi Dios dice Isaías no hay paz para los impíos ha dicho mi Dios no hay paz para los impíos entonces aquí dice no te impacientes no te llenes de envidia si tú ves prosperar a los impíos mantén tu paz tú no tienes que compararte con nadie bendita es la suerte que te ha tocado amén tu vida no depende de cómo les va a los demás tu vida depende de cuál es el plan de Dios contigo de eso depende y eso es paz la envidia es perder la paz la ira es perder la paz el enojo es perder la paz el orgullo es perder la paz cualquier otra cosa que puedo mencionar es perder la paz o no tenerla dice porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán es el fin el fin de los impíos según Dios según Dios el que obra bien tendrá paz el que obra mal no tendrá paz no tanto porque Dios es juez y un día juzgará y le dé el pago a los hombres de acuerdo a sus obras aquí y el día del juicio más que eso por lo mismo que estamos estudiando la paz es vivir la verdad aunque yo no reciba promesas cumplidas como resultado de vivirla vivir la paz vivirla la inmunidad en sí mismo es la paz porque tengo paz con Dios tengo paz con mi conciencia de que he obrado bien y tengo paz con la misma verdad ¿entiendes? lo que es tener paz con la misma verdad ¿qué seguridad siente usted cuando usted obra bien y todos se enojan contra ti y todos se juzgan y todos se ven como un tonto porque te perjudicaste y perjudicaste a tu familia con esa decisión y tú dices no importa lo que digan eso es lo correcto eso es lo que había que hacer lo hice no me importa como ustedes vean las cosas yo tengo paz con mi conciencia con Dios sé que será la voluntad de Dios sé que era lo correcto obré en armonía con lo correcto con la verdad fui fiel a lo que he aprendido de Dios y de su carácter comunico ahora viene el texto confía en Jehová y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la emuná vean las palabras de la emuná ahora viene confía en Jehová ahí confiar en Jehová aunque en en original no habla de emuná habla al final de emuná confiar es emuná porque acuérdense que fe es emuná y la palabra emuná es fidelidad y fe es confianza fe es certeza y acuérdense que hemos estudiado que el primer significado de emuná es lo establecido lo seguro lo estable y la fe es certeza cuando usted confía usted está poniendo su corazón se está exponiendo está poniendo los pies en un así ha dicho Jehová y usted dice no importa lo que pase yo ando por un camino de verdad yo ando por un camino seguro un camino estable yo confío porque confío en la verdad y confío en el Dios de verdad y confío en la palabra de la verdad y por eso yo estoy tranquilo y confiado y eso es shalom paz la paz es confianza el que no anda en confianza no anda en paz anda en zozobra anda en inquietudes está preocupado porque el impío está prosperando tiene envidia porque le va bien y usted está mirando el ambiente y compitiendo con los demás y que aquel lo saludan y a mí no y aquel le dan deferencia y a mí no y aquel lo eligen y a mí no y a mí me omiten y usted está preocupado por lo que usted es por lo que usted tiene por lo que le dan eso no es shalom es pura carne y sangre esa es la incertidumbre de la carne la inseguridad de la carne la biblia dice que el impío es como las olas del mar que no se puede estar quieto y el médico tratando que usted se relaje suelte sus nervios suelte suelte la mano suéltese y se ponen como cable los brazos y las piernas el impío es como las aguas del mar que no pueden estar quietas porque anda en inseguridad anda en zozobra anda en 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 ansiedad en inquietudes en temor en miedo Jesús podía dormir en la tormenta podía caminar sobre ella eso es confianza eso es confianza eso es paz paz confianza es paz y confianza es emunar porque es fidelidad a Dios cuando la fe es un resultado de la mente se llama positivismo cuando la fe es un don de Dios entonces esa fe es espiritual sobrepasa todo entendimiento afecta tu vida no te preocupa ni te llena de ansiedad lo que está pasando a tu alrededor si en un tiempo como este nosotros comenzamos a mirar las circunstancias de lo menos que se habla es de Dios a Dios se le niega todas las leyes que se promulga que se encuentra de los valores de los principios de los fundamentos de Dios usted ve la prensa y es totalmente pagana divorciada de Dios secular humanista somos raros somos extraños si no si no creyéramos que Jehová reina mis amados que pasara con nosotros los cristianos si no supiéramos que Dios tiene es soberano tiene un control de todas las cosas lo que me da paz es yo sé que mi Redentor vive lo que me da paz es yo sé que los ojos de Jehová están hacia los justos atentos sus oídos al clamor de ellos yo sé que donde está el tesoro está el corazón y si yo soy el tesoro de Dios ahí está el corazón de Dios y si el tesoro es el propósito de Dios Dios va a velar solicitamente por su tesoro en la tierra amén y aunque no se vea Dios se ve el Espíritu Santo está obrando está obrando esto no es simplemente para que usted diga amén él está obrando tiene 20 siglos obrando obrando en los corazones con toda paciencia lo que pasa que él toca y llama él no violenta él no es imponente en el sentido negativo no es manipulador quiere que entremos en el camino del enmunidad y de la paz por convicción por decisión firme porque usted está convencido que este es de Dios que este es el camino porque podemos perseverar después de 20 siglos creyendo que Cristo viene y podemos escuchar las voces como dice Pedro de los burladores que dicen donde está la promesa de su advenimiento porque desde el día que murieron nuestros padres todas las cosas siguen de la misma manera el mundo va de mal en peor los hombres engañando y siendo engañados usted vive en este mundo y si usted se entrega a la incredulidad a la zozobra el desaliento y usted duda de que hay un Dios soberano que controla todas las cosas y cuando digo que controla entiende quiero decir que el gobierna el gobierna nada ocurre sin su conocimiento nada ocurre por encima de su deseo y eso es eso te da confianza te da paz saber saber que Dios reina así como la fe aunque yo la está dentro de mí la fe no es de aquí la fe es de allá la fe es algo de allá que vino aquí así como Cristo el que estaba en el seno del Padre vino a la tierra a darlo a conocer Dios vino en Cristo Dios more en mí Dios more en mí pero Dios more en todo lugar y Dios está en el cielo el amor de Dios ha sido ha sido vaciado en mi corazón el amor no es mío el amor fue vaciado el amor no es mío el amor fue depositado en mí la fe no es mía la fe es un don de Dios la fe vino del cielo a mí la fe es una capacidad ungida dada por Dios para que yo pueda echar mano a su palabra mano a su promesa y yo pueda creerle y tener seguridad de que su palabra es verdad y que su propósito se cumple eso es glorioso por eso por eso Dios ha puesto un un telescopio dentro de mí la fe para que yo vea las alturas y vea las dimensiones eternas amén Dios mora en mí yo soy templo de Dios yo soy morada de Dios en el Espíritu dentro de mí hay un hombre nuevo dentro de mí mora Cristo dentro de mí mora el Espíritu Santo dentro de mí mora la palabra porque yo nací por la palabra viva la simiente incorruptible vive en mí vive en ti y el fruto del Espíritu está en mí amén yo puedo vivir el cielo aquí porque Dios vive en mí yo puedo caminar en medio de este infierno de este mundo y yo mantener tranquilidad y paz porque dentro de mí fue depositado yo soy tabernáculo de Dios yo soy morada de Dios yo soy habitación de Dios Dios en la persona del Espíritu mora en mí pero no solamente la persona del Espíritu sino todo lo que es el Espíritu amor gozo paz paciencia benignidad santidad justicia fe obediencia todo eso mora en mí y en ti como creyente amén por eso no hemos enloquecido como dice dice la palabra él nos ha librado de la locura así dice dice uno de los salmos que él ha evitado que los santos lleguen a la locura al delirio a la desesperación al manicomio de este mundo el que menos tiene paz aquí tiene mucha paz si usted sobrevive y está sentado aquí hoy está sentado ahí hoy el usted venir y está sentado ahí hoy para usted estar ahí Dios tuvo que obrar todo el día para que usted esté ahí y estoy poniendo un ejemplo muy pueril de que Dios lo trajo para exponerlo a la bendición de la palabra para que usted entre en contacto para que lo que Dios deposita en usted sea activado sea activado el contacto de la palabra escrita con la palabra hablada directamente al corazón porque predicar es tomar algo que Dios puso en el corazón del predicador y el predicador por el espíritu meterlo en los otros corazones pero si usted no tuviera un corazón para la palabra no se puede entrar la palabra para usted pero como usted es morada de Dios en el espíritu usted es frecuencia de Dios amén usted tiene el canal de Dios ahí y entonces la palabra entra a usted amén bienaventurados sois porque vuestros ojos ven vuestros oídos oyen y vuestros corazones se entienden tenemos la capacidad para vivir no solamente en la emunada sino en la paz por eso es muy importante la oración dedicar tiempo a la meditación a exponernos a la palabra si usted no tiene mucho tiempo tómase los audífonos pongan la palabra ahí el día entero en el trabajo mientras usted está trabajando cocinando oyendo la palabra penetra la palabra de Dios en usted y dígale Señor que el espíritu no solamente las letras las palabras las palabras sino el espíritu de la palabra entre a mí y usted siempre va a estar inspirado y cuando esté en un conflicto el rima de la inspiración vendrá a usted como ráfaga de iluminación palabra iluminada y le va a encender el interior y algo va a pasar en su vida en ese momento como arma espiritual para contrarrestar el mal y para que Dios prevalezca en su vida y le muda triunfo en usted lo alabas conmigo un aplauso amén gloria a Dios gloria a Dios cuando vivimos la emuné cada culto es una fiesta es una celebración es un festejo déjame ir a sentarme para que Dios pueda contactarme ahora con la palabra Dios te está contactando está entrando a ti está entrando a tu interior porque ya el puso la frecuencia dentro de ti y entra la palabra amén confía en Jehová y haz el bien eso es emuná eso es emuná y eso es paz hacer el bien escuche y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad te apacentarás de la verdad saben ustedes que esta palabra apacentar ahí es la palabra como Jehová Jehová mi pastor esa palabra se traduce pastor pero se traduce también pastar como las ovejas que pastan apacentar es alimentar nutrir sustentar pero también se traduce gobernar en otras palabras te voy a poner una traducción o sea para que se pueda entender apacentar apacentar es que la verdad te va a pastorear tú serás pastoreado por la verdad y quien es la verdad el Espíritu Santo quien es la verdad la palabra de Dios quien es la verdad el Espíritu Santo Dios Jesús es Jehová es el pastor la verdad nos apacienta nos apacienta nos alimenta nos nutre nos guía nos cuida porque la palabra Ra de hecho el primer significado es cuidar la emuná me va a cuidar el primer significado de la palabra Ra es cuidar en otras palabras si confío en Jehová y hago el bien eso es diga emuná y es paz ambas cosas entonces que pasa yo habitaré bien en la tierra y te apacentarás diga la palabra te apacentarás de la verdad oigan no sé si usted no entiende la traducción te apacentarás de la verdad la verdad tú te vas a apacentar te vas a alimentar tú vas a ser cuidado por la por 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 la verdad tú vas a pastar como las ovejas que comen los pastos para ser alimentadas y nutridas y eso te da te cuida porque te alimenta te sostiene te nutre y se traduce gobernar te guía te guía cuántos saben que la emuná guía la verdad guía pero hay que hacer el bien hay que confiar creer y vivir en obediencia vivir en santidad vivir correctamente entonces como yo estoy viviendo la emuná la emuná me gobierna la emuná me cuida la emuná se convierte en mi alimento se convierte en mi guía en mi pastor me apacienta yo quiero que proyecten allí a Santiago 4 17 un texto muy sencillo y yo cuando me sentí ahí me vieron que en un momento me puse a buscar porque Dios me trajo ese texto y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado saben lo que me dijo Dios verdad no es solamente verdad no es solamente no hacerlo malo sino no hacerlo bueno usted puede decir no, no yo no he hecho nada malo eso es bueno es bueno que usted no haya hecho nada malo nada incorrecto pero si usted solamente se limita a no hacerlo malo usted está viviendo un 50% de la emuná porque la emuná consiste ahí dice confía y haz el bien al que sabe hacer lo bueno y no lo hace si usted sabe hacer algo bueno y usted no lo hace usted está pecando y que es pecado lo contrario es desobediencia el pecado es desobediencia de amistad contra Dios injusticia toda injusticia es pecado todo lo malo es pecado en otras palabras si en un momento dado yo tengo la oportunidad de obrar bien para ayudar a alguien para sacar a alguien de un problema para defender lo que sea y usted se abstiene y usted dice no voy a hacer nada yo no me quiero meter en problema yo tranquilo usted no está haciendo nada yo no puedo yo no pequé porque yo no hice nada bueno el pecado suyo fue justamente eso no hacer nada es que yo pensaba que pecado era hacer no hacer lo malo dice pero ahí dice es que pecado es no hacer lo bueno ahí se le dice es no hacer lo bueno ahora se dan cuenta otro aspecto del emunay de la paz saben las personas que no tienen paz porque han tenido tantas oportunidades de hacer el bien y no lo han hecho voy a poner un ejemplo que va a sacudir a muchos aquí si usted se queda en su casa un jueves porque usted estoy cansado aquí yo por el por el internet yo veo usted no está haciendo nada malo no está haciendo nada malo el asunto es que no está haciendo algo bueno ¿por qué? porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos porque la Biblia enseña que somos un cuerpo y que cuando nos separamos del cuerpo no estamos haciendo bien y Dios lo dio como consejo como exhortación no solamente te hace bien espiritual a ti agrada a Dios te une con el cuerpo te hace nutrirte con el cuerpo camina con tus hermanos termina tu independencia entonces ¿cuántas cosas? perdón que yo puse ese ejemplo quizás para provocar aquellos que está lloviendo que Elsa está acabando por ahí que un huracán que va a llover que se yo a Biblia dice que el que mire el tiempo no siembra ¿no? y el que mire el tiempo no viene a culto es Pukípsico hora y media que está muy lejos cuando uno tiene hambre y sed de Dios que es lo que uno no hace cuando yo veo a esos hermanos que vienen de Virginia a los jubileos cinco horas para venir aquí y cinco horas para ir para durar tres horas acá di hermanos diez horas de viaje para venir era adorar a Dios usted vive allí que tengo frío que el carro que la gasolina que se yo perdónenme mis hermanos mis hermanos ¿acaso puede la cera resistir el fuego? ¡deje de ser cera! y sea sincero o sea sincera porque la cera la derrite el fuego conviértase en fuego porque el fuego resiste el fuego cuando usted es fuego viviente el fuego de la prueba no le hace nada porque usted también es fuego ¿saben ustedes por qué por qué Dios no se queme en el fuego? porque Dios es fuego consumidor conviértase en fuego consumidor y usted va a consumir el fuego en vez del fuego consumidor a usted Juan era una antorcha que ardía conviértase usted en una antorcha que arde piense en tantas cosas ahí dice haz el bien eso es en una y te apacentarás de la verdad ella va a ser tu pastor ella te va a cuidar ella te va a gobernar ella te va a guiar te apacentarás de la verdad como se traduce pasto ven como oveja tú eres oveja ven a comer de la verdad el jueves en el jubileo en la fiesta en la mañana en la tarde a lo largo del día pastando pastando han visto a las ovejas no dejan de pastar es comiendo y masticando el día entero o no somos ovejas las ovejas vienen pastando el día entero y el pastor la lleva a delicados pastos todo el tiempo el buen pastor el emuná nos apacienta y nos lleva a buenos pastos como pastos apaciéntese de la verdad coma de la verdad alimentese de la verdad haga el bien haga el bien ore a Dios y diga Espíritu Santo de Dios muéstrame el camino del bien y Dios le va a decir acércate a ese carro como le dijo León acércate a esa viuda acércate a fulano fulano está en necesidad llámate a perencejo hubo tiempo en el pasado cuando Dios me inquietaba visitar una persona y cuando tocaba la puerta la gente ay pastor lo envió Dios claro que me envió y por eso vine no y cuando llego allá hay una necesidad y oro y Dios ha hecho hasta cáncer tengo un testimonio poderoso pero no viene el caso ahora amados vivamos en el espíritu hay que pastar Jehová es mi pastor pero no quiero pastar con él que es eso mi pastor y no me dejo guiar mi pastor y no me dejo alimentar mi pastor y no me dejo apacentar no puede ser así cuando dice te apacentarás de la verdad es que tú vas a comer vas a pastar a comer tú te vas a nutrir tú te vas a guiar tú vas a tomar todo lo que es la verdad te vas a dejar gobernar por la verdad te vas a dejar guiar por la verdad vas a comer la verdad todo lo que implicará es hermoso ese texto te apacentarás de la emuná en la palabra que estás oí no es emet es emuná ahí emuná y me ministra porque cuando fíjese fíjese que está en segunda persona del singular te apacentarás tú de la emuná en otras palabras el banquete está servido tú decides y tú te comes el pasto de Dios es que mi vida no tiene dirección apacientate de la emuná porque ella ella es gobierno es que tengo hambre y sed de justicia bueno pasta come el pasto apacientate tú mismo en otras palabras fíjese ese verbo está hay una forma verbal ahí que es que es no una decisión de Dios porque ya ya el Señor dio el decreto y el Señor te mandó la verdad como gobierno para que ella te cuide te guíe te alimenta te alimenta te nutra entonces está servida está ahí está accesible tú administras eso tú lo decides porque ya ya el Señor lo hizo tú decides la salvación consiste en en dejarnos apacentar por la verdad o sea aceptar a Jesús como salvador estoy hablando cuando venimos al Señor y que es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz o sea rechazaron la luz no se quisieron apacentar con la verdad amados ya Dios ha hecho su parte mandó a Jesús mandó al Espíritu Santo mandó la palabra mandó a los predicadores dio dones a la iglesia déjate cuidar déjate guiar déjate alimentar apacientate tú mismo hace el bien temor de Jehová según la Biblia es amar el bien y aborrecer el mal la mayoría de nosotros quizás aborrece el mal pero no no ama el bien al entender eso muchas veces he orado a Dios y digo Señor yo yo no sé si he llegado a las dimensiones del temor de Dios porque hay cosas que si yo aborrezco hay otras que yo yo no las hago porque digo esto ofende a Dios pero no es suficiente rechazar algo porque ofende a Dios solamente o porque me perjudica o porque no es bueno o porque va a tener vergüenza no debe ser porque yo aborrezco el mal saben que lo mismo que siente Dios con el mal tengo yo que sentirlo aborrecerlo cuando la Biblia el texto que dice que no andemos en las horas de las tinieblas sino que las reprendamos esa palabra significa y la versión de las Américas traduce desenmascaradla esa es la palabra las horas de las tinieblas no solamente hay que rechazarlas hay que desenmascararlas hay que aborrecer yo digo Señor yo quiero llegar a ese nivel donde yo ame el bien lo ame de verdad como Dios lo ama hermanos pídale a Dios llegar a esa dimensión no lo hemos logrado nadie teme a Dios si se aparta del mal simplemente hay que aborrecer el mal apartarse porque yo lo aborrezco y hay que amar lo bueno como dice ahí haced lo bueno hay que amar el bien por eso que la Biblia dice que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda cuando usted hace algo bueno usted no tiene que tocar trompeta para que lo escuchen ya tiene su recompensa usted no lo está haciendo para que lo vean es porque usted ama eso yo amo a Dios y amo el camino de Dios y amo a Lemuná la amo es parte eso es lo que yo quiero para mi vida yo aborrezco lo malo yo aborrezco mis tendencias yo aborrezco lo abánico que yo recibí yo lo aborrezco yo no lo quiero en mí eso es el grito de Pablo miserable hombre de mí apesta este muerto que llevo encima somos una casa profética Dios nos quiere llevar a esa dimensión amados vive Jehová que lo que voy a decir es verdad y en algunas ocasiones se ha cumplido cualquiera de ustedes por humilde que sea aunque no sea anciano aunque no sea diácono aunque usted no cante ni siquiera sea intercesor no tenga no tenga ningún tipo de asignación en la iglesia pero usted se sienta ahí los jueves con el corazón lleno de deseo diciéndole a la verdad quiero ser quiero apacentarme de ti quiero apacentarme de ti quiero nutrirme de ti quiero que tú me gobiernes quiero que tú me cuides quiero que tú me guíes quiero comer de ti apacientame quiero hacer el bien quiero amar el bien quiero aborrecer el mal cuando usted salga por ahí de viaje y lo escuchen hablar van a pensar que usted es un apóstol hay hermanitos sencillos no había visto un hermano bien sencillo de acá que estaba en replicio americana que estaba en replicio americana y el pastor lo vio hablar y dijo en predícanos y lo puso a predicar un domingo era una persona aquí que servía ni siquiera nombrado estaba como diácono pero era un servidor y el pastor me invitó a predicar yo prediqué y digo yo eso es lo que Dios quiere con ustedes que cuando vayan por eso lo vean hablando y digan este parece que ha estado con Jesús ven háblanos wow y esa palabra que sale de tu boca de donde tú eres de donde tú vienes no diga como del amanecer de la esperanza no tú le dices yo me apaciento de la verdad yo me apaciento de la verdad amén amados miren ahora el espíritu ya que dije amanecer de la esperanza me vino ustedes se recuerdan que yo les dije como comenzó ese nombre el amanecer de la esperanza recuerdan ustedes que fue que yo en el 83 comencé el ministerio comenzamos mi esposo y yo en el 79 recuerda tenía 4 años o teníamos comenzamos el programa de radio y yo quería ponerle el nombre porque ya tenía un contrato con la emisora era las 6 de la mañana y oraba a Dios para que me diera el nombre del programa y estaba orando y viendo delante de Dios bien temprano en la mañana y y tenía ahí señor yo no recibo nada dime que nombre le pongo al programa y de momento así veo como un amanecer el sol brillando y así en mi espíritu en mi mente y sigo orando yo no pensaba que cualquier cosa que uno ve y sigo orando y oigo a Dios que me dice cuál es la mayor necesidad de esta ciudad y no sé por qué parece que Dios puso la respuesta en mi boca esperanza le digo adiós ha respondido bien y sigo orando después de un rato digo señor por favor dime cuál es el nombre me dice ya que yo te lo dije que me dije que yo no yo no he recibido ningún nombre ya te dije pero qué me dijiste yo no entiendo nada yo no yo no he recibido nada qué tuviste en la visión lo que tú viste digo bueno un amanecer un sol que brillaba eso lo vi así mi espíritu sí bueno y cuál fue tu respuesta a la pregunta qué necesita Nueva York qué fue qué tú respondiste de esperanza dice ya te dije estoy hablando literalmente Dios sabe que no miente pero no sé y comencé amanecer esperanza amanecer ah el amanecer de la esperanza y como el mensaje era a las seis de la mañana los domingos dice wow eso cae muy bien y de momento me lleva a Isaías 61 ahí mismo levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti ven porque esta visión se llama amanecer de la esperanza si Dios me dijera a mí Radamés qué nombre tú le pondrías a la iglesia sabe que qué nombre me gusta la ciudad del gran rey me gusta ese nombre le pusiera para que Dios sea el todo me gustan esos nombres pero Dios se le puso el amanecer de la esperanza ¿saben por qué? porque como casa profética en la visión nosotros Dios determinó que íbamos a ser un pueblo iluminado con mucha revelación con mucha luz pero cuando Dios da luz cuando Dios da luz es para que alumbremos la luz no es para jatarnos ni engreirnos es para iluminar con humildad con sencillez de corazón y yo he visto la gloria de Dios estos años demasiado diablo yo me maravillo cuánto nos ama Dios cuando la dádiva de Dios produce orgullo en vez de humildad y humillación es porque tu corazón es ajeno al regalo de Dios no tienes la naturaleza del don del Dios de las dádivas del Dios de la gracia cuando uno entiende una dádiva de Dios el resultado es la humillación quien soy yo y la casa de mi padre que viste en mi porque te fijaste en mi porque me entregaste esto porque depositaste esto en mi la gloria de Dios produce transformación produce humildad quebrantamiento y nos hace deudores a los demás cuando alguien recibe algo de Dios y ve a los demás con menosprecio diciendo yo recibí no hay nada más ajeno más contrario a la naturaleza de Dios como dador es lo contrario a la generosidad de Dios el mismo deseo y sentir del corazón de Dios al confiarte un regalo una dádiva para no que aunque te distinga esa dádiva no es para distinguirte sino para hacerte deudor debiera de producir en ti humillación quebrantamiento porque gracias según la definición del antiguo testamento es cuando un superior se inclina ante un inferior para condescender y ayudarlo y Dios el altísimo bajó de lo más alto para condescender y bendecirte en Cristo Jesús y tú vas a decir como que el grande el sublime que habita la eternidad descendió si es hombre hasta la muerte de cruz por mí entonces yo voy a ser un orgulloso altivo como es esto esto es contrario al espíritu del que bajó de ahí arriba hay una cosa que es la que menos se parece a Dios es el orgullo es lo que menos se parece a Dios por eso Dios a los soberbios los mira de lejos humildad es paz cuando yo me apaciento de la emuna voy a ser humilde como dice y confía en Jehová haz el bien y te apacentarás de la verdad yo puedo seguir porque aquí hay mucho que decir dice el 4 deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate en Jehová wow que significa deleitarse en Dios wow como sucede con todas las cosas nosotros vemos los efectos y no las causas yo pues deleitarme en Jehová puedo estar disfrutando de su presencia en un culto cuando canto cuando oro cuando recibo una bendición de Dios y me alegro en Dios y me deleito en Jehová amén eso está bien eso es deleitarse también pero es mucho más profundo deleitarse en Jehová solamente hay hay delicia a su diestra para siempre el deleite de Dios es su diestra Jesucristo 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 esta mañana estaba leyendo estaba oyendo el Génesis cuando José se enojó con su padre o sea se molestó porque le estaba bendiciendo Efraín el menor y le quiso quitar la mano no tranquilo yo sé lo que estoy haciendo es que la bendición está en Efraín está en el menor ahí entonces le dijo papá el de la derecha el primogénito debe estar en la derecha la bendición es para la derecha porque a la diestra de Jehová está está la sublimidad está el poder a la derecha el sabor de Dios está en vivirlo gustad y ve que es bueno Jehová gustad percibe ve que es bueno Jehová yo te digo gustad y ve que es santo Jehová gustad y ve que es fiel y verdadero Jehová saborealo el deleite de Dios es Cristo porque Cristo vivió a Dios el deleite de Dios está en su palabra porque su palabra da testimonio de lo que él es y de su manera de pensar el deleite es vivir a Dios es vivir lemuna es hacer el bien cuando usted hace el bien no solamente siente satisfacción interna porque sabe que hizo lo correcto se sintió útil la verdad pasó por usted usted se apacentó comió de la verdad usted se ha enriquecido ha cumplido el propósito de su llamamiento y de su elección y ha actuado de acuerdo a la dádiva recibida Dios ha sido feliz porque usted le agradó viviendo el bien pero saben que usted al practicar la verdad la verdad se hizo parte suya y usted parte de la verdad y al final de cuenta ejercitándose en la piedad en la verdad no solamente se está identificando con la verdad se está haciendo uno con la verdad y es como que usted está creciendo en Dios y Dios en usted esa es su delicia deleítate así mismo en Jehová y él te considera las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino confía en él otra vez y que cosa y él hará exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como al mediodía como al mediodía eso nosotros no yo no yo me voy a detener acá quiero que ustedes así pasen por el once y después seguimos dice el once pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz pero usted tiene que leer todo el contexto y eso lo vamos a hacer en la próxima para que lleguemos ahí ahí dice que nos apacentemos de la paz y aquí dice que cuando usted es manso y la palabra manso se traduce como una persona necesitada débil deprimida ¿sabe por qué deprimida? porque el manso vive quebrantado en la presencia de Dios es sinónimo de ser justo de ser santo de ser bueno es vivir en aflicción dice que es la palabra anaf que significa necesitado especialmente santamente o sea un necesitado de santidad lo que más se parece es lo que Jesús dijo en el sermón de la montaña bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos un manso es sinónimo de un justo de un recto de un necesitado de Dios eso es un manso por eso esta luce necesitado débil frasco porque vive quebrantado reconoce su estado su necesidad de Dios y dice el 11 pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz ser manso es ser recto es ser justo es depender de Dios es necesitar a Dios es tener comunión con Dios es una definición de los fieles hijos de Dios de los comprometidos con Dios de los necesitados de Dios de los que están afligidos en su presencia porque quieren más y más y más y más manso es aquel que se alimenta de la verdad que se nutre de la verdad que se apacienta de la verdad que se deja gobernar por la verdad que se sirve cada día de la verdad que ama la verdad hasta lo íntimo entonces él disfruta de la abundancia de la Shalom te voy a resumir este mensaje así el que confía en Jehová y ama el bien y lo practica tiene el banquete como dice el Salmo 23 Dios te va de parar mesa con todo tipo de alimento para que tú te apacientes con la inmuna y el resultado es abundancia de paz seguimos con este Salmo el próximo jueves porque tú vas a saltar por el tiempo y oremos a Dios Padre bendito gracias tú eres tan generoso tú eres tan bueno tú eres tan fiel cuánto nos has dicho con palabras sencillas pero profundas verdaderas yo te ruego Señor así inquietud que estas palabras hagan un efecto transformador en nuestras vidas no sea un un impacto wow que palabra wow no sino yo quiero ser yo quiero apacentarme de la verdad yo quiero nutrirme gobernarme guiarme yo quiero servirme yo quiero amar el bien yo quiero disfrutar como un manso como un necesitado de Dios de la abundancia de su paz por favor ten misericordia de nosotros por favor tú eres fiel yo confío en ti yo confío en ti yo confío en ti yo sé que tú nos harás más de lo que pedimos y entendemos porque tú te gozas entender misericordia gracias oh Dios en el nombre de Jesús bendice a este pueblo y a todos los hermanos que están en la audiencia en este momento y a través de YouTube y a través de la televisión en todo medio que esta palabra llegue penetre y haga aquello para lo cual tú la envías en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi hermano yo oro por ti pido a Dios que tú confíes en Dios como dice el texto que tú ames el bien y tú lo vivas y tú te apacientes de la inmunidad de la verdad y tú seas un manso necesitado de Dios para que al final tú vivas en abundancia de paz que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios nos despedimos en el tiempo y nos despedimos Gracias.